¡Muy buenas a todos, familia! ¡Soy Petupé! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hongkai Star Rail que tenemos con Dumio porque se ve que hubo una entrevista a los desarrolladores de Hongkai Impact 3 y Hongkai Star Rail y parece que se vienen cositas supongo que cositas que sobre todo a los de Hongkai Impact les va a gustar bastante, pero parece que las colaboraciones que han hecho entre Hongkai Star Rail y Hongkai Impact va a dar que hablar a futuro no simplemente va a ser una colaboración en Hongkai Impact sino que quizá también tendremos cositas en Hongkai Star Rail así que vamos a leer este hilo de Hongkai Expresso Astral Odyssey que me han pasado por aquí y vamos a comentarlo un poquito Denfaminico acaba de publicar una entrevista sobre la collab de Hongkai 3 y Hongkai Star Rail así como el futuro de ambas franquicias y su conexión a futuro que tendrán. Sobre la collab de Hongkai Impact y Hongkai Star Rail Star Rail llevan desarrollo a la par que Hongkai Impact 3 después de todos son juegos hermanos, sin embargo no fue sino hasta que apareció Vita en la historia donde la conexión entre ambos juegos realmente se empezó a concretar Vita es un personaje del Hongkai Impact que es el que aparece en el trailer ese junto a Hanabi y tal parece que es un poco pues ahí el punto de conexión La colaboración con Star Rail se originó principalmente por Vita Si bien Vita será la protagonista de esta colaboración revelan que desde el inicio estaba planeada la colaboración entre los juegos Ah, ya tienen el mismo nombre, ¿no? Digo yo que es lo lógico Al principio se pensaron en etapas tempranas que Well sería el candidato ideal para la conexión entre los dos juegos y por eso aparece en Star Rail sin embargo prefirieron darle a Vita y Sparkle el protagonismo en la collab y guardar a Well para una conexión más adelante El equipo de Hongkai Impact es consciente de que hay jugadores que solo han jugado un solo juego ya sea Hongkai o sea Star Rail por eso su idea es no poner una carga muy pesada sobre los jugadores y simplemente que se relajen y disfruten de la collab de Impact 3 Quieren también acercar a los jugadores de Hongkai Impact a probar Star Rail y sentir la calidez y frescura que ofrece el título a aquellos que juegan ambos juegos que se sentirán sumamente felices con el contenido de ambos juegos en esta collab, ¿no? Muy bien Sí, sí, obviamente el que juegue los dos lo va a disfrutar más Mirad, gente, esto es un consejo que os doy yo, ¿vale? Aunque no vayáis a jugar o no os acabe de gustar lo que es el juego de Hongkai Impact os recomiendo ver un poquito vídeos de lore os recomiendo ver un poquito, pues, vídeos de cinemáticas de Hongkai Impact creo que vale mucho la pena creo que es muy disfrutable no necesitas jugar al juego puedes ver, recomiendo al Zeref Zeref tiene un resumen de toda la historia del Hongkai Impact no es muy largo el vídeo para ser todo el resumen, ¿vale? y literalmente con eso ya tienes lo que necesitas para entender un poco el Hongkai Impact y además puedes, si quieres, adornarlo viéndote unas cinemáticas que tienen buenísimas cinemáticas el Hongkai Impact y con eso yo creo que si en un futuro hay una colaboración de Hongkai Impact y Hongkai Star Rail en el Hongkai Star Rail vas a disfrutar muchísimo más pero muchísimo más muy recomendable por mi parte, ¿vale? actualmente la versión de Hongkai Impact como la historia se va a desarrollar cuando la gente del sistema solar se encuentra de frente al universo desconocido en esta parte realizan una broma de cómo manejar este tema desde un punto de vista de un personaje prácticamente se afianza que seguirán el estilo del narrador poco confiable Sparkle fue elegida por ser una tramposa con esta alusión hace referencia con la facilidad que los bufones enmascarados rompen la cuarta pared y pueden aparecer de la nada de hecho sí, el propio Shampo al principio en la primera versión de Hongkai Star Rail nos habló, rompió la cuarta pared y nos habló a cámara el Shampo es de los bufones igual que en este caso también Hanabi y pues parece que hacen un poco lo que les apetece la presencia de Vita es un factor importante de por qué Sparkle está en el mundo de Hongkai Impact ya que si bien Sparkle puede ser esta tramposa para visitar Hongkai Impact con Vita pueden mantener cierto hilo de racionalidad para que la gente no tenga que decir mar de cuanta y ya está supongo que o sea, lo han hilado mínimamente jugadores de Hongkai Impact del chat confirmáis ¿le han hilado más o menos bien la collab? ¿o ha sido por la cara? sí, bastante bien vale está bien, está bien tanto Vita como Sparkle tienen buena química entre ellas y es por eso que Vita aceptó formar parte de los bufones enmascarados ok sobre las series de Hongkai y retos de Hongkai Impact las series de Hongkai, Hongkai Gauken Hongkai 3, Hongkai Impact 3 Hongkai Star Rail son historias que resaltan el potencial de la humanidad el equipo de desarrollo ha dejado claro esto a lo largo de los años en las franquicias y seguirán centrándose en crear historias que resalten esas características o como esa lucha eterna, ¿no? parece entre los humanos y pues el Hongkai, ¿no? Hongkai Impact lleva mucho tiempo en línea y como tal es difícil seguir evolucionando el juego sin embargo, es desafiante y divertido para los devs el Elysian Realm es un ejemplo de ello el arco del Elysian Realm, tanto la historia del gameplay en el algo nuevo para los devs que tenían miedo de que los jugadores no lo aceptaran el Star Rail, las vías y los eones son conceptos delicados que tienen que manejarse con cuidado a la hora de crear la narrativa sí, sí que es cierto que en cualquier momento te puedes ir por las ramas y que se vuelva esto una locura, ¿no? por esta parte de la entrevista pasa algo muy interesante el entrevistador le pregunta sobre la conexión de los juegos pero disimuladamente agrega si Hongkai Gauken estaría conectado como ya lo está Hongkai Star Rail y Hongkai Impact los desarrolladores hacen los tontos y siguen hablando de otros juegos como si nunca hubieran escuchado la palabra Hongkai Gauken ¿What? ¿El hijo no deseado? ¿Qué es esto? Hongkai Star Rail fue creado con la idea de que las personas sintieran cercanas a las cosas nuevas que viven el día a día cuando se entra a la universidad o un nuevo trabajo las personas viven un cambio de cómo es su mundo y eso quieren expresar con el expreso astral cuando visitan un nuevo mundo o sea, una nueva experiencia que les parezca familiar pero con cosas nuevas Sobre las variantes de personajes y el futuro de Kiana, Mei, Bronia en el universo de Hongkai Desde el inicio se planteó que la serie es de Hongkai como una IP mucho mayor y la manera de expresarlo es a través de los personajes variantes Un ejemplo de esto Raiden Mei y Asheron son la misma persona pero a la vez hay una clara diferencia entre las dos y viven vidas completamente diferentes Un personaje puede contener diferentes posibilidades en cada mundo Finalmente esto se determina por el escenario y las decisiones de los personajes aquí lo que más resaltan los desarrolladores que fueron las decisiones lo que cambió el destino de estas personajes de estos personajes El equipo de desarrollo tiene un efecto especial por Raiden y Bronia vamos, son sus favoritas Raiden y Bronia no sé, no me sorprende son personajes que nos han acompañado a lo largo de los años y tenemos un conocimiento profundo sobre ellas y qué pasa con Bronia en Genshin pregunto yo esta pregunta se la hago yo a los devs por eso quieren explorar más aspectos de ellas y crear más variantes de estos personajes sí, menos en Genshin ¿Y el papel de Kiana en la historia seguirá siendo igual de increíble que siempre? No es una pregunta es una afirmación Ok, que Kiana será God por siempre Kiana, Mei y Bronia son personajes que fueron creados desde Honkai Gauken y tienen un significado mucho más profundo para el equipo de desarrollo por eso quieren explorar su potencial con variantes a través de Honkai Impact 3 y Honkai Starrell También nos revelan un secreto sin querer están trabajando en la variante de Kiana Kaslana pero les ha costado mucho por ahora cuando se trata de variantes el equipo trata de diferenciar los personajes en base en base a si las variantes son diferentes el trasfondo del mundo también lo será sin embargo el núcleo del personaje el corazón en el nivel más profundo son la misma persona queremos que los jugadores sientan que son personajes nuevos tanto visual como en historia pero a la vez que la historia esté terminada pero una vez que la historia esté terminada perdón estamos felices que los jugadores se den cuenta que al final esencialmente son la misma persona sorry eh pero yo no siento en ningún momento que Raiden y Acheron sean la misma persona ni por asomo pero bueno Ei en este caso no sé cómo vivís Raiden en Honkai Impact y en Star Rail pero sinceramente Shogun Raiden o Ei es que se parecen en el color de pelo ¿vale? y ya no sé qué tal Acheron y Mei sí que se parecen sí que tienen un toque vale pues aquí sí sobre el futuro de Honkai Impact 3 y Star Rail se dijo que esta collab era un pequeño paso para el futuro de las series Honkai actualmente solo es una collab pero en el futuro nos gustaría desarrollar una gran historia que cruce los puntos de vista de cada uno una auténtica fusión de mundos ojalá pero bueno esto de en el futuro nos gustaría esto puede ser de aquí seis años quiero decir es muy bueno esto esto es muy bueno porque esto es algo que también me gustaría a mí y si a los devs les gustaría algo que a mí también me gustaría estoy contento pero esto puede ocurrir en la 7.4 del Honkai Star Rail o sea que tampoco vamos a o sea me gusta que el objetivo sea el mismo y eso ya me motiva pero por mucho que el objetivo sea el mismo si esto ocurre dentro de siete años pues bueno sin embargo aún hay historias principales en ambos títulos y estamos esperando la manera de cómo crear algo grande la collab es solo un pequeño paso después será una gran historia ojalá imaginas una collab anual con Honkai pero tío ¿por qué no en Honkai Star Rail tío eh? es el juego que juego yo eh muy bien Honkai Impact muy bien Honkai Star Rail y el Genshin eh haciendo una referencia al antiguo lema de la empresa Tech Otakus Save the World nuestro entrevistador y desarrolladores indican que esto es un pequeño paso para algo mucho más grande finalmente lo que los desarrolladores quieren transmitir con sus juegos quiero que sepas que incluso en medio del sufrimiento siempre hay un pequeño pedacito de felicidad que estará ahí para ti ¿con esto que sacamos en claro? pues sacamos en claro que parece que sí que el Honkai Impact ha quedado con Calle Star Rail eh no solo por el nombre sino parece también que van a estar cruzados y que parece que es algo que va a ir a más ¿vale? lo que pasa es que con no lloverse las cosas van muy lentas ¿vale? las cosas van muy lentas te puede tardar cuatro años que te metan un nuevo modo de juego imagínate lo que puede llegar a tardar construir dos historias que se entrecrucen se entrelacen como para llegar a tener algo más grande como así nos han dicho pues ya sé igual que es solo una collab timidilla pues quizá habrá otra collab timidilla dentro de un año o dentro de dos para cuando los mundos estén así entrelazados y sean parte de algo grande ambos juegos y tal pueden pasar cuatro años tranquilamente tranquilamente pero tranquilísimamente ya te lo digo es algo que está bien saber ¿vale? saber que el río acaba en el mar pero que tampoco te hace preocupar ahora ¿vale? porque tienes 724 kilómetros de río a uno por hora ¿vale? así que bueno y pues no sé cómo impactará una Kiana en Honkai Star Rail la verdad parece que están trabajando directamente en un modelo de Kiana en Honkai Star Rail la cuestión es que me parece lo más difícil que van a hacer de todo lo que han hecho ya ¿por qué? porque han trabajado con personajes importantes tanto en Genshin como en Honkai Impact como en Honkai Star Rail pero sería la primera vez que directamente trabajan con la protagonista ¿cómo cojones metes a la protagonista de Honkai Impact en Honkai Star Rail sin hacer la protagonista? debería ser una nueva integrante del Expreso pero también eso causaría un choque causaría un choque de la hostia porque entonces si Ana sería la auténtica protagonista de Honkai Star Rail y Stele y el otro el Kaelus dejarían no sé me parecería demasiado choque que no sé la auténtica de Honkai